¿Cómo es el futuro? Pues se está poniendo en riesgo todo, está poniendo en riesgo el Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, está poniendo en riesgo toda esta labor que se ha hecho por integrar América del Norte en este preciso momento. Y entonces, ¿dónde va a quedar? El asunto es que suena muy bonito que elijan a los jueces y a los magistrados por la vía de la elección popular, pero hay condiciones en el país para realizar eso porque lo que están advirtiendo los países de América del Norte, Canadá, Estados Unidos, no hay condiciones porque México está controlado por el crimen organizado, sus territorios, ¿cuánto? Han hablado más del 80% y entonces tenemos narcoalcaldes, tenemos narcolegisladores y entonces vas a poner a los jueces y a los magistrados al servicio bajo el yugo de estos intereses de la corrupción política porque estos cuatro ya penetraron, ya se hicieron de la partidocracia, de los cargos del gobierno y entonces ahora se van a hacer del Poder Judicial. El presidente dice que lo que pasa es que estos jueces y magistrados dejan impunes, dejan libres a los narcos, pero pareciera que es una respuesta más bien ante la captura del Mayo Zambaja. Pues sí, porque... Hay algo ahí como que le hizo sentir nervioso al presidente. Tenzo años para atraparlo. Y no, si era necesario la reforma justicia. Mira, así es necesario. Para hablar en términos claros a la gente, ¿verdad? Lo más objetivo que podemos ver es que, como insisto yo, cualquier sistema, ya sea jurídico, sea político, social o cultural, tiene que estar en movimiento.